El pastor y profeta Israel Jiménez es un hombre usado por Dios para traer un mover espiritual y profético a esta generación. Cada palabra revelada trae consigo manifestación del poder de Dios. Millones de personas alrededor del mundo son edificadas, familias restauradas, ministerios activados para caminar en fe, provocando una profunda relación con Dios para el cumplimiento del propósito. Somos una iglesia en Houston, Texas, que camina bajo el poder del Espíritu Santo. Milagros, salvación, testimonios, liberación, profecía, bondesciencia, palabra profética. Los avivamientos no se forman, se provocan. Para que cada semana seas el primero en recibir lo nuevo de Dios para ti. Lucas capítulo 11, verso 24. Lo tienen. Dicen de la manera siguiente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Diga conmigo. El mayor avivador. Vamos, dígalo más fuerte. El mayor avivador. No, no, no. Pero eso le falta un poquito de ánimo y de fe. Dígalo más fuerte. Uno, dos y tres. El mayor avivador. Vamos a decir el tema del mensaje siete veces. Todo junto. Porque si usted se olvida una palabra en el mensaje, el tema no se lo puede olvidar. Algo tiene que quedarse en su espíritu, en su corazón. El mayor avivador. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Más fuerte. Más fuerte. El mayor avivador. Aleluya. ¿Y quién es ese avivador? Los que están parados. Pueden sentarse que tienen sus asientos. ¿Quién es ese del que voy a hablar hoy en día? Por la historia han pasado grandes avivamientos. Los avivamientos traen un mover. Los avivamientos traen vida. Los avivamientos traen manifestación. Los avivamientos traen milagros. Los avivamientos traen vida. Los avivamientos traen restauración en los matrimonios. Traen restauración en las familias. Traen un mover poderoso en las iglesias. Por eso constantemente usted y yo deberíamos de orar por un avivamiento. La palabra avivamiento tiene que ver con avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. La palabra avivamiento quizás usted no la encuentre en la Biblia. Pero se va a dar cuenta que segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6 dice. Por lo cual te aconsejo que avives, aviva, aviva. De ahí es donde viene la palabra avivamiento, avivar. En otras palabras el poder proviene de Dios. El avivamiento proviene de Dios. Y aunque usted no lo crea, pero Dios me reveló que hay muchos pastores, ministros, mujeres, gente de este sector que han estado orando por un avivamiento. Oh my God. Por un mover, por una manifestación. Que los paralíticos se levanten. Que el ciego pueda ver. Que el mudo pueda hablar. Oh my God. Pero para que suceda un avivamiento, Dios quiere hacerlo a través de un avivador. Dios lo puede hacer todo él solo. Pero él quiere hacerlo a través de alguien. Dile al que está a tu lado, ese eres tú. Dígaselo en serio, dígale, ese eres tú. Por lo tanto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea que van a llegar momentos que si usted no se aviva, no va a suceder avivamiento. Si usted no ora, no va a suceder nada. Si usted no ayuna, no va a suceder nada. Si usted no clama, no va a suceder nada. Si usted está y llega a los servicios con los balazos cruzados y los pies cruzados, esperando que una lluvia de unción le caiga, no va a suceder nada. Pero si tú provocas la gloria de Dios, como Jairo, como la mujer del flujo de sangre. Si tú provocas, ten por seguro que tú serás uno de los instrumentos que Dios va a usar para traer avivamiento. Diga conmigo, soy un avivador. Por lo tanto, el avivamiento no es lo mismo que un avivador. Avivamiento es lo que se manifiesta. Avivador es quien lo provoca. Y si nosotros nos ponemos a pensar las historias de los avivamientos, como en la calle Azusa, allá en California, donde Dios me dio la oportunidad de visitar ese lugar. Y recordar como una columna de fuego, literal, descendió en aquel lugar por un grupo de personas que se pusieron de acuerdo en buscar a Dios, en orar, en provocar la presencia de Dios. Y la gente estaba sorprendida, atónita. Empezaron a hablar en otras lenguas. La gloria de Dios descendió en aquel lugar. Mire, todo lugar que Dios se manifiesta, queda marcado para siempre. Así como el fuego que lo que toca lo quema y lo marca, así es el fuego del Espíritu Santo de Dios. Grandes avivamientos han pasado en la historia, como lo que es el avivamiento en Gales, el avivamiento en África, el avivamiento ocurrido en Kansas City a través de Katherine Kutman. John Alexander, que fue uno de los precursores del avivamiento en toda la historia de los que seguimos. Aquellos hombres que pudieron provocar avivamiento y traer un mover, no solo en la gente ni en la comunidad, sino también en los gobiernos. Porque cuando hay avivamiento fuerte, hasta los presidentes de naciones se entregan a Jesús. Usted no se imagina lo que puede ocurrir donde hay un avivamiento. Mire, cuando hay avivamiento no hay que invitar a la gente a ir a la iglesia. La gente te llama al pastor. Aquí hay un montón de gente aquí afuera que le abran la puerta porque quieren congregarse. Por eso necesitamos el mover del Espíritu Santo de Dios. Porque hay cosas que no las podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Pero el Espíritu Santo de Dios traerá uno de los mayores avivamientos en la historia. Alguien dice amén. ¿Alguien está listo para un avivamiento? Ahora bien, hay varios puntos importantes que hay que comprender. ¿Por qué estoy hablando bajo el tema el mayor avivador? Porque a pesar de los apóstoles que fueron grandes avivadores, porque llegaban a los lugares y donde ponían la mano, la gente recibió el Espíritu Santo. El que estaba ciego era sano. El cojo saltaba de alegría por el milagro. El que tenía cualquier tipo de enfermedad era sano. Es impresionante lo que ocurría en aquellos tiempos de los apóstoles. Pero los apóstoles no dejaron ese legado ahí. Luego parieron espiritualmente los generales de Dios. Y los generales de Dios luego siguió pariendo espiritualmente y dejando un legado hasta llegar a este tiempo. Donde la iglesia sigue experimentando el mover profético de Dios. Prepárate Honduras porque tú estás en la lista. Dije que Honduras está en la lista de un gran avivamiento. Ay Dios mío, alguien lo está creyendo. Dios va a levantar grandes ministerios. Dios va a levantar grandes profetas. Dios va a levantar mujeres guerreras. ¿Dónde está esa iglesia que lo cree? ¿Dónde está esa iglesia que lo cree? ¿Dónde está esa iglesia que lo cree? Avivamiento. Dile al que está a tu lado, avívate. Avívate. Cuando usted observa en el tiempo antiguo, ¿qué dice la Biblia? Avivamiento. Que había un David que con una onda, ¿a quién derribó? A Goliath. Eso se lo sabe hasta a los niños. Sansón con una quejada de burro, mató a montones de filisteos. Wow. Dice que los valientes de David corrían tan rápido que no sentían las piedras ni sentían las espinas. Mire, para usted no sentir las espinas tiene que estar bajo la unción. Pero hay cristianos que cuando tú los reprendes, tú ves que se enojan y se van de la iglesia. Porque no están bajo la unción. Cuando tú estás bajo la unción y te corrigen, tú aceptas la corrección y te metes en obediencia. Pero en el tiempo antiguo, utilizaban varias herramientas para pelear, para guerrear. Pero en el Nuevo Testamento, llegó un gran avivador. Y es de quien yo quiero hablar en esta hora. Y yo quiero que cuando mencione su nombre, usted se ponga de pie y haga un guerrito, pero que estremezca este estadio. Ese avivador nació en un lugar humilde. De hecho, Dios me dio la oportunidad de ir a Jerusalén y ir a Belén y estar ahí y observar las crutas. Como estaban debajo de la tierra, de una forma tan incómoda. De ese lugar tan humilde, tan sencillo. Nació alguien poderoso que vino a cambiar la historia. Que la tumba no lo pudo resistir. Pusieron soldados y los soldados tuvieron que desistir a lo que ya Dios había profetizado sobre su vida. Ese personaje provocó milagros. Ese personaje derramó su sangre para que tú y yo tengamos salvación hoy en día. De los grandes avivadores, ese hombre no tenía que tocar la gente. Todo el que lo tocaba a él recibía el milagro. Ese avivador ponía los panes y los peces al cielo y lo multiplicaba. Ese personaje se llama Jesús de Nazaret. Diga conmigo se llama Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo acabo de leer Lucas 11, verso 24. Y dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Qué es un espíritu inmundo? Un demonio. La gente cree que no existen los demonios. Pero tengo para decirle que existe el diablo y existen los demonios. Son reales. Dios los creó cuando eran ángeles. Los creó que para que fuesen sus hijos y se rebelaron contra Dios. Y al rebelarse contra Dios. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Cayendo por tierra y estando en su cuartel general de las tinieblas. Donde desde allí opera su ser más malvado llamado Lucifer. Satanás que el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús aparece, enciendo demonios que estaban ocultos en los lugares, salían todos. Fíjese que en el Antiguo Testamento, la Biblia no habla tanto de demonios. Pero desde que Jesús aparece, salieron todos los demonios. Porque a eso vino ese gran avivador llamado Jesús. Él vino a traer libertad. Él llegó a echar fuera los demonios de los cuerpos. Y yo le voy a decir una cosa. Cuando Jesús tiene el objetivo de sacar un demonio de un cuerpo. Es porque la idea de Él es meterse dentro de ese cuerpo. Por eso la Biblia dice, cuando el espíritu inmundo. Inmundo significa que no es de esta tierra. Es decir, que es un invasor. Él nos pide permiso para meterse dentro del cuerpo de un joven. De una joven, de un caballero, de un anciano, de un niño, de un adulto. Ellos se meten de acuerdo al testimonio que tú das. Si eres rebelde, le estás abriendo la puerta a los demonios. Si eres desobediente, le estás abriendo la puerta a los demonios. Si pecas y le fallas a Dios. Si eres mentiroso, si eres hipócrita. Si chismeas y criticas, le estás abriendo la puerta a los demonios. Por lo tanto, la Biblia dice, cuando un espíritu inmundo. Si no es de este mundo, es porque viene con una mentalidad diferente. A la que ya Dios ha creado para nuestras vidas. Todo lo que Dios ha creado, es para que le adore. Pero todo lo que el diablo toca, es para contrarrestar la adoración verdadera hacia Dios. Por eso dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa. ¿De dónde salí? ¿Qué triste es cuando un demonio puede decir de una gente, esa es mi casa? ¿Qué triste es saber cuando un demonio puede decir, con ese yo hago lo que a mí me dé la gana? ¿Qué triste es saber que un demonio deja el cuerpo vacío y trata de buscar otra persona para metérsele por dentro? Pero diga conmigo, cometió un error. Porque en el momento que un demonio sale de un cuerpo. Esa persona tiene la mayor oportunidad de decirle a Jesús. Métete en mi corazón. Métete en mi casa. Por eso yo vengo a hablar como un pueblo, que el diablo no se le puede meter en la casa. Porque ya Cristo es rey y señor de ese hogar. Si Cristo está en tu corazón, grita aleluya. Si Cristo es rey de tu vida, haz un grito y dile al diablo, diablo. Llegaste tarde. Porque ya Cristo se entronó en mi vida. Anda buscando lugares secos y vacíos. ¿Por qué secos? Porque así es que el diablo quiere tener a la gente. Seca espiritualmente. Para que una iglesia entre en un mover de Dios, la iglesia no puede estar seca ni vacía. La iglesia tiene que cargar la misma presencia de Dios. Por eso estoy hablando de este gran avivador. Jesús de Nazaret. Quien transformó el mundo entero con su sacrificio. Con sus actitudes. Con su entrega. No crea que fue fácil. Porque Él también tuvo enemigos. Él también tuvo contrariedades. Él también tuvo acusaciones. Él también tuvo levantamiento. A Él también lo perseguían. Es decir, que Jesús llegó a esta tierra. También a demostrarte que Él ha pasado por muchos procesos que tú has pasado en la vida. Quizá hay otros que, diferente a otros. Pero todos en la vida hemos sido procesados algún momento. Algo que me encanta de Jesús es que Él cargaba una cruz. Y mientras Él llevaba su cruz al Golgotha. Nunca se detuvo. Nunca se rindió. ¿Por qué? Porque Él tenía un objetivo. Corcar esa cruz en ese lugar llamado Golgotha. Tú tienes una cruz porque Jesús dijo. El que quiera seguir en pos de mí. Cargue su cruz. Pero no una cruz visible. No una cruz física. Cuando se refiere a la cruz. Se refiere a proceso. A prueba. A lucha. A látigo. A escupiones. A gente que no va a creer en tu llamado. Gente que no va a creer que Dios te llamó como pastor. Como profeta. Como evangelista. Pero te dice el Señor. Llega, llega, llega hasta el Golgotha. Porque el Golgotha es el destino de dejar la cruz. Luego de ahí tu cuerpo lo van a llevar a un sepulcro. Pero al tercer día Dios va a hacer algo con tu vida. En otras palabras proféticamente hablando. A eso se refiere con la venida de Cristo. Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús dentro de los muertos. Es el mismo Espíritu que va a levantar a la iglesia. Es el mismo Espíritu que va a levantar a su pueblo. Alguien lo está creyendo. Por eso es importante comprender lo que es un avivamiento. Porque a eso vino Jesús. A traer un mover del Espíritu Santo. ¿Y qué es un avivamiento? ¿Qué se produce cuando hay avivamiento? Avivamiento no es hablar muchas lenguas. Es controlar las que tienes. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Bye, 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 bye. Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Porque hay muchos que hablan el lenguaje en la iglesia. En la casa hablan otro lenguaje. Entonces si tú hablas lenguaje en la iglesia. No le digas maldiciones a tu esposa. Si tú hablas lenguaje en la iglesia. No mandes para el diablo a tu esposo. Se fue el gozo aquí. Si hablamos lenguaje en la casa de Dios. En la casa también tenemos que adorar a Dios. Y reprender al diablo. Dios mío, Dios mío. Siento gloria aquí. Entonces, entonces, entonces. Claro. Hablar en lengua es parte del avivamiento. Porque son lenguas como de fuego. Pero no me digas a mí. Que tú estás en un avivamiento. Hablando lenguaje en la iglesia. Y otro lenguaje en la casa. Porque entonces no te voy a creer. Estás con un pie adentro y el otro afuera. Y este es un evangelio para caminar así. Mire, mire. Pero los que tienen un pie adentro. Y el otro afuera, tú lo veas así. Y tú no sabes si son cristianos. O no son cristianos. Están aquí todavía. Por eso yo no creo en una persona. Que sea homosexual. Y que Cristo lo haya cambiado. Y todavía te salude así. Dios te bendiga. Cuando Cristo cambia. Cambia por completo. A mí me saluda como un hombre. Porque los cambios que Dios hace. Son cambios radicales. Ay, 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 ay. Siento fuego de Dios aquí. Siento fuego de Dios aquí. Diga conmigo avivamiento. Vamos, diga conmigo avivamiento. Denle un aplauso al Señor. Diga conmigo avivamiento. Algo que he aprendido de los avivamientos. Y es que los avivamientos no se forman. Se provocan. Mire, si hubo un avivamiento. En una ciudad. No pregunte qué es lo que está pasando. En ese lugar. Porque el resultado de ese avivamiento. Es porque hay gente de rodillas que usted no está viendo. Por eso soy de los que digo. Cuando yo fui a Nueva York. Que la gente volviéndose loca. Y yo también ya estaba medio loco. Mirando edificios y tantas cosas y tantas luces. Y la gente tirándole fotos a los edificios. Y tirándole fotos. Pero yo noté algo. Nadie le tiraba fotos a las columnas. Pregúnteme por qué. Porque las columnas no se ven. Entonces tú me estás viendo. Que Dios me está usando. Pero hay columnas que tú no estás viendo. Que están dando oración. Para que Dios se mueva. Aquí en San Luis. Ay, 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 ay. Los avivamientos no se forman. Los avivamientos se provocan. Así que ten cuidado. Con tú rechazar al hermanito, al hermanita. Porque tú no sabes que si es ese. El que está dando oración a Dios. Para que tú te mantengas de pie. Amados los unos a los otros. Sin indiferencia alguna. ¿Por qué? Porque cualquiera que está ahí. Puede derribar al gigante. Que te está haciendo la guerra. Dios lo puede hacer con él. Como lo está haciendo contigo. Diga conmigo avivamiento. Vamos, dígalo más fuerte. Avivamiento. Número tres. Los grandes avivamientos tuvieron inicio. Por gente que se entregaron a Dios. Por completo. Cuando usted busca a Dios a media. Usted recibe a media. Pero si te entrega por completo. Todo lo que Dios tiene para ti. Te lo suelta. No va a ser fácil. No vengo aquí a darte una palabra. Que las cosas van a ser fácil. Que todo te va a salir bien. Va a haber lucha. Porque el avivador también es procesado. Para ver si la fe que carga es genuina. Número cuatro. Los avivamientos traen una manifestación visible del reino. Milagros, reformas, prodigios, transiciones. Hogares fuertes. Cambios en la ciudad. En otras palabras. No solo es predicar bonito. Hay que manifestar también lo que se predica. Si se predica de milagros. Alguien tiene que sanarse. Si se predica campaña de salvación y milagros. Alguien tiene que salvarse. Mire, si aquí no pasa nadie. Hasta yo mismo me oro. Porque tiene que haber una manifestación. Recientemente en nuestra iglesia. Y dice, y dice que una mujer llegó. Y cuando llegó al lugar. De repente sucedió algo impactante. Y es que la mujer empezó a salirle oro de la mano. No es calcha. Oro granizado. Que usted lo podía tocar. Todavía en el altar. Había oro que cuando iban a limpiar. Se encontraron con oro. En otras palabras. Donde hay avivamiento. Tiene que haber una manifestación. De la gloria de Dios. Si Dios te dijo que va a cambiar a ese hombre. Rebelde. Tiene que haber un cambio en él. Si Dios te dijo que va a cambiar. A esa mujer rebelde. Es porque tiene que verse un cambio. En ella. En otras palabras. Si Dios dijo que viene un avivamiento. Para esta ciudad. La gente en los lugares diferentes. Va a sentir la gloria de Dios. La gente en las camas va a ser sano. La gente en las tiendas va a ser sano. En las calles. En los carros. Porque Dios lo dijo. Diga conmigo Espíritu Santo. Vamos. Diga conmigo Espíritu Santo. Número 5. La palabra avivamiento. Tiene que ver con el fuego del don de Dios que está en ti. Diga conmigo. Es un fuego. Vamos. Dígalo fuerte. Es un fuego. Diga conmigo. Diga conmigo. Ahora. Hay fuego. Que se pueden apagar con una lluvia. Hay fuego. Que se pueden apagar con un viento fuerte. Hay fuego. Que se pueden apagar. De cualquier forma. Tirándole algo más fuerte encima. Cuando Jeremia no quería predicar. Ni hacer la voluntad de Dios. Fue cuando el fuego de Dios. Ardió más fuerte en él. Que te estoy diciendo con esto. Sencillo. Que cuando tú tienes un llamado. Ya de parte de Dios. No podrás escapar. Porque Elías. Ya no quería profetizar. Y se metió en la cueva. Y a Elías se le olvidó. Que Dios también creó la cueva. Y sabía dónde él estaba metido. ¿Qué piensas? Que Dios no sabe el proceso que tú estás pasando. Como Pedro. Que estaba metido en un calabozo. Pero dice que el ángel fue exactamente. Donde estaba Pedro. Y le dice. Ástate la sandalia. Envuélvete en tu manto. Diciendo prepárate. Porque como pasaste este proceso. Te aproximas a la próxima dimensión. De gloria. Hay gente aquí que le fueron fiel a Dios en el proceso. Hay gente aquí que recibieron tentaciones. Y le dijeron al diablo. Yo prefiero caer en las manos de Dios. Que caer en una tentación. Esa gente Dios le va a decir. Átate la sandalia. Y envuélvete. Envuélvete en ese manto. Yo fui quien te llamé. Te dice Dios. Ese fuego no lo apaga nadie. Hay varias cosas. Que pueden provocar. De que un avivador. Pueda retratarse. Retroceder. Número uno. La desunión. Cuando hay alguien que Dios levanta en una ciudad. Que quiere traer un mover de Dios. Y quiere unir a los pastores. Y los pastores no se quieren unir por nada del mundo. A veces hay evangelistas profetas. Que se desaniman. Y dicen wow. Quiero unir a las iglesias para hacer un evento. Pero nadie me apoya. Y Dios diciendo. Tranquilo. Que cuando el hombre te da la espalda. Es cuando tú vas a experimentar el respaldo de Dios. Porque lo que tú vas a lograr en Dios. No se trata de tu fuerza. Sino del Dios que te respalda. La duda. La duda puede ser un enemigo mortal. En un avivador. Porque quizá el avivador. Ve que las cosas no están saliendo. Como Dios le dijo. Y puede desistir del llamado. Y dudar. Dudar por falta de economía. Por falta de finanza. Dudar porque quizá la familia. Le ha dado la espalda. Y no entiende el llamado loco. En el espíritu. Que tiene ese hombre. O esa persona. Sin embargo. Si hay algo que tú tienes que hacer. Es aferrarte. Al Dios que te llamó. Porque la gente. No fue que te dio la palabra. Sino el Dios del cielo. Que dijo. A ese voy a usar. A ese voy a llevar a las naciones. A ese voy a usar. Para glorificar mi nombre. Dile al que está a tu lado. No dudes. El desánimo. Y el conformismo. Puede ser un enemigo mortal. En un avivador. En usted conformarse. Con ver lo mismo. En usted solamente llegar a la iglesia. Y predicar. Levantar las ofrendas. Y despedir el servicio. Eso puede ser un problema. En su congregación. Por eso en nuestra iglesia. Desde que empieza el servicio. Hay un mover profético. Desde la intercesión. En la adoración. Aleluya. En la palabra. En la ofrenda. Recientemente. Habíamos despedido el servicio. Y de repente. Había una muchacha en el piso. Bajo el fuego. Del Espíritu Santo. La gente hablando en otras lenguas. La gente. Ya yo lo había despedido. Para que se fuesen temprano. Pero la gente. Que se quería. Quedar ahí. Porque cuando hay avivamiento. La gente tiene respeto. La gente tiene honra. La gente ama a Dios. La gente quiere sentir a Dios. Por eso yo lo estoy viendo a ustedes. Con un hambre inmensa. De la gloria de Dios. Y de la presencia de Dios. Pues prepárate. Porque la Biblia dice. Bienaventurado. Los que tienen hambre. Y se de justicia. Porque ellos serán saciados. Ellos recibirán. Diga conmigo avivamiento. Que provoca. El avivamiento. Provoca. Que usted se convierta. En un hombre y una mujer. Indetenible. Jesús. Fue indetenible. Oh my God. Oh my God. Jesús fue indetenible. Y un indetenible. Nunca piensa. En rendirse. Dirá que está a tu lado. Ni lo pienses. El indetenible. Después que comenzó. Algo en el reino. Lo termina. Por eso Jesús. Llegó a la tierra. En lo que llegó. Y lo terminó. El indetenible. No espera las cosas. Para comenzar. Empieza con lo que tiene. Muchos de ustedes. Esperando que alguien le dé una palabra. Y ya Dios te la dio. Muchos de ustedes. Esperando que quizá. Alguien le regale un micrófono. Para empezar a predicar. Cuando ya usted tiene una boca. Para empezar. A predicar. Ja, ja, ja. Muchos de ustedes están esperando. Que alguien lo invite para predicar. Cuando ya tú tienes pie. Para pararte en una esquina. Y predicar. El evangelio. Empieza con los recursos que tú tienes. Ja, ja. Tú me ves aquí predicando con un micrófono. Pero cuando yo era jovencito. Un niño. Yo agarraba los megáforos. Me paraba en las esquinas. Y predicaba el evangelio. De Jesucristo. Dios no te puede entregar las naciones. Hasta que ames predicar en tu nación. Hasta que ames predicar en tu tierra. Hasta que ames predicar en tu pueblo. Alguien está aquí todavía. Alguien está aquí todavía. Dile al que está tu lado. Tiempo de avivamiento. Vamos. Diga, diga, diga. Tiempo de avivamiento. Algo muy importante que usted tiene que saber. Y con esto termino. Y es que un avivador. No busca fama. Sino presencia de Dios. Ay, 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 ay. Alguien tiene que celebrar estas palabras. Un avivador no busca fama. Un avivador lo que busca es hacer famoso al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se trata de ti. No se trata de mí. Se trata de Jesús de Nazaret. Sí, porque hay gente que tiene Facebook, Instagram, YouTube. Y usted lo ve a ellos publicando sus problemas. Se fue el gozo aquí. Y usted lo ve agarrando otros predicadores y queriéndolo difamar. Se fue el gozo aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo estás usando los medios que Dios te permite tener? ¿Estás haciendo famoso a Jesús? Ay, se fue el gozo aquí. Se fue el gozo aquí. Utiliza las redes sociales para predicar a Jesús. Porque tú no sabes el endemoniado que puede ser libre por esa área. En estos días me escribió una bruja y me dijo. Guau, Dios te usa tremendo. Vi tu mensaje y recibí un impacto. Y yo dije dentro de mí, voy por un buen camino. Que hasta los brujos están recibiendo la palabra profética que Dios está haciendo y soltando. Oh, si te quedan fuerzas, dale ese aplauso al Señor. Oh, 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 oh. Un avivador no se hace, Dios lo forma. José y José y Josué y los hombres antiguos David, Jacob, Abraham, Dios los formó. Eran hombres que no tenían virtudes, que tenían debilidades como tú, como yo. Pero fueron hombres que supieron amar más la presencia de Dios que cualquier cosa en la tierra. Saúl se preocupaba por su reinado, por tener una corona de oro en su cabeza. David, el día que trajo el arca, se quitó su corona, se quitó su ropa de rey. Yo no sé si eres arquitecto, ingeniero, no me importa. Hoy Dios te dice, quítate el lado que tenga de título y quita la corona y ponle en el piso. Porque el rey de reyes está aquí y hay que adorarle, hay que celebrarle, hay que glorificarle. Diga conmigo, un avivador necesita vitamina. Cuando te sientes malo, cuando te sientes enfermo, cuando te sientes débil, nadie que va a hacer ejercicio en un gimnasio va así por así. Cuando tiene un entrenador, lo primero que el entrenador dice, usted tiene que desparasitarse. Tiene que purificarse, tiene que limpiarse. Porque si no, al hacer ejercicio vas a alimentar los parásitos que tienes dentro. Y tú creyendo que te estás poniendo fuerte, y es poniendo fuerte muchas cosas que hay dentro de ti, que a Dios no le agradan. Están aquí todavía. Sí, porque hay todavía predicadores que son orgullosos. Están haciendo muchos ejercicios, pero todavía no han sanado su corazón. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, mete la mano en tu pecho, sácala. Tengo lepra, todavía necesitas ser sanado. Métela ahora, ahora recibiste el milagro, porque Dios nunca te va a usar. Hasta que primero te limpie, hasta que primero purifique tu corazón. Necesitas vitamina. Diga conmigo, vitamina A. Adoración. Vitamina B. Diga conmigo, B. Biblia. Diga conmigo, vitamina C. Necesitas a Cristo. Diga conmigo, vitamina D. Tienes que tener el respaldo de Dios. Tienes que tener a Dios de tu lado. Diga conmigo, vitamina E. Espíritu Santo, porque todo lo que va a empezar a suceder en tu vida, a partir de ahora, va a ser a través del Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo, E. Fe. Y no es fortuna, ni falda, ni tampoco fama. Es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tienes fe, prepárate para tu milagro esta noche. Prepárate para tu milagro esta noche. ¡Sigo! Vitamina G. Diga conmigo, vitamina G. Diga conmigo, ahí no me gustó. ¡Dígalo! Pregúntame, ¿por qué? Porque la G es de gigante. Hay un problema ahora. Pero diga conmigo, todos los problemas tienen solución. Para tú alimentarte de la letra G, tienes que primero vencer al gigante. Diga conmigo, eso no es problema. Ya yo vengo alimentado en la A, en la B, en la C, en la A. ¿Están entendiendo lo que le estoy soltando? Ya yo tengo el Espíritu Santo. Ya yo tengo a Cristo. Ya yo tengo a Dios de mi lado. Ya yo tengo fe. Ya yo tengo el poder de Dios. Y si lo tengo a Él, no hay gigante. No hay gigante. Dije que no hay gigante. No hay gigante. No hay gigante. Yo vengo a hablarle a una iglesia y a un pueblo. Que si el gigante es grande, es porque detrás de ese gigante, hay una bendición más grande que el gigante. ¡Pelea! 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 No importa de qué tamaño es el gigante. El Dios que yo le sirvo es grande, más grande que lo grande, más ancho que lo ancho, más largo que lo largo. ¿Alguien está entendiendo esto aquí, por favor? Es más, esta vez Dios va a avergonzar al gigante. Pregúntame, ¿cómo? Que te va a dar la victoria aún tú siendo más pequeño que el gigante. ¡Ay, ay, 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 ay! Diablo, prepárate para pasar tu mayor vergüenza, porque a través de un pequeño, Dios va a traer una victoria grande. ¡Ay, ay, 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 ay. de predicar el evangelio de Jesús que no importa donde te encuentres no importa donde te encuentres predica Jesús habla de Jesús antes de hablar de ti habla de Jesús por eso yo siempre cada vez que subo a una plataforma o a cualquier lugar donde vaya a predicar yo siempre hago que la gente le dé un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios porque no se trata de mí se trata de Dios aplaude al Rey de Reyes Señor de Señores aplaude al Rey de Reyes Señor de Señores aplaude lo fuerte aplaude lo fuerte aplaude lo fuerte póngase de pie los que están sentados pasa al frente amigo tú que no conoces de Jesús Dios bendiga esa vida que hoy rompe el hielo alguien más alguien más para Cristo alguien más para Cristo alguien más para Cristo alguien más para Cristo Dios bendiga esa otra vida que está pasando aquí alguien más para Cristo alguien más para Cristo alguien más para Cristo alguien más para Cristo Dios me habló de una cosecha grande de amigos de alma que hoy le van a entregar su corazón a Jesús Dios bendiga esa otra vida también que viene por ahí sigan pasando sigan pasando los amigos recuerden recuerden la instrucción profética que sigo no estoy pidiendo los enfermos los amigos los amigos sigan la instrucción del profeta los amigos todo el que necesita a Jesús entonces se va a convertir se va a convertir a Jesús dale un aplauso a Dios por esa otra vida alguien más que quieras recibir a Jesús alguien más que quieras recibir a Jesús más vida para Cristo más vida para Cristo siga pasando 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 más vida para Jesús más vida más vida mira a ver si a tu lado Hay alguien y conviértete en un predicador Y dile recibe a Jesús Recibe a Jesús, recibe a Jesús Dios bendiga a ese hombre que viene valientemente Wow, que lindo, que lindo Dios bendiga a esa otra vida, Dios me habló Dios me habló de una cosecha grande Sigan pasando los amigos, sigan pasando Sigan pasando, sigan pasando Este ambiente Está de gloria, este ambiente Está sabroso, este ambiente Sabe a unción Sigan pasando los amigos Sigan pasando los amigos Eso es Sigan pasando los amigos Voy a dedicar unos minutos a las vidas Para luego entrar en una unción de milagros Sigan pasando los amigos Sigan pasando los amigos Sigan pasando los amigos Sigan pasando los amigos Otra vida más, mire yo les voy a decir algo Yo les voy a decir algo Cuando una vida se entrega a Jesús En el cielo hay fiesta Pero ustedes están callados Ustedes están como que si nada está pasando Hay alegría en los cielos Cuando una vida le entrega su corazón a Jesús Sigan pasando los amigos Sigan pasando los amigos Sigan pasando Su gloria está cayendo Su gloria Su gloria está descendiendo Y yo le estoy sintiendo Él está descendiendo Oh, 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 oh Dentro de mí Su gloria está cayendo Sigan pasando, sigan pasando los amigos Tiempo de salvación, tiempo de salvación, tiempo de salvación, tiempo de salvación Tiempo de salvación, tiempo de salvación Lo sugiere, necesitamos más sugiere aquí por favor Que estén pendientes para que cuando la gente caiga no se vaya de un golpe Mire como está esa mujer con esa niña ahí en el piso que recibió el toque de Dios Eso es, sigan pasando los amigos Tiempo de salvación, donde hay avivamiento, hay salvación Donde hay avivamiento, hay arrepentimiento de pecado Sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando Sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando los amigos, sigan pasando Su gloria Su gloria está cayendo Su gloria está me sintiendo Yo estoy sintiendo Dentro de mí Su gloria está cayendo Vamos, vamos, declara lo más fuerte Ya te la sabes, cántalos Su gloria está descendiendo Su gloria está descendiendo Y yo la estoy sintiendo Y yo la estoy sintiendo Oh, dentro de mí Dentro de mí Su gloria Su gloria Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Mientras adoramos Mientras adoramos La vida sigue pasando La vida sigue pasando La gente sigue pasando Todo el que necesite a Jesús Todo el que quiere reconciliarse con Dios Y yo la estoy sintiendo Yes Yo la estoy sintiendo El Dios de los milagros El Dios de los milagros está aquí Dentro de mí Ponga su mano en su parte afectada Ponga su mano en su parte afectada Si no puede lograr poner su mano por la incomodidad Active su fe En ese lugar donde está afectado Porque voy a hacer una declaración De milagros Hubieron mucha gente que Jesús sanó Que le decía Tu fe te ha sanado Hoy hay gente Que carga una fe Y esa fe Se va a activar Y en el momento que se active la fe Se va a activar El milagro Levante su mano ahí Los que están allá detrás Extiendan su mano para acá Los que están aquí Que vinieron por un milagro Ponga su mano en su parte afectada Y la otra levante Busque eso como a vosotros Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Te presento por este pueblo Que ha pasado al frente Por un milagro Por recibir sanidad Tu Espíritu Santo es real Tu Espíritu Santo es poderoso Tu Espíritu Santo es grande Tu Espíritu Santo es nuestro consolador Y tu Espíritu Santo Obre en milagro Te pido ahora Que tú hagas milagros sobrenaturales El que sufra de migrañas Dolor de cabeza Sánalo ahora en el nombre de Jesús Ceguera Física y espiritual Sánalo ahora En el nombre de Jesús Todo tumor Todo cáncer Ahora desaparece En el nombre de Jesús Toda piedra En los riñones Desaparece Ahora En el nombre De Jesús Todo dolor en el pecho En el corazón Desaparece ahora En el nombre de Jesús Todo seno de alguna mujer Que tenga cáncer Que tenga algún diagnóstico negativo Que reciba su milagro Ahora En el nombre de Jesús Cualquier persona Que tenga un pie más corto que otro Que reciba su milagro Ahora En el nombre de Jesús Columnas desviadas Ahora En el nombre de Jesús Recibe tu milagro Altrite Azúcar En el nombre de Jesús Ahora Desaparece Mientras yo declaro Usted diga Lo creo Lo recibo Y mis ojos Lo verán Lo creo Lo recibo Lo recibo Lo recibo Lo recibo Lo recibo Lo recibo Ahí está 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 Decídelo, decídelo Timo cañón Decidelo, decídelo Margo media Recíbelo, 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 ahora, 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 recibe tu milagro, recibe tu milagro, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí está Dios haciendo milagros, de todo tipo de milagros que están sucediendo ahora, desaparece toda enfermedad de tu cuerpo, ahora, 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 en el nombre de Jesús. Recíbelo, 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 recíbel Y dentro de mí Su gloria es acá Su gloria es acá Su gloria está descendiendo Su gloria es acá ¿Cuál es tu nombre? Venancio Mata ¿Cómo? Venancio Mata ¿Cuánto tiempo tiene usando este bastón? Como unos cinco meses Cinco meses Ya no lo vas a usar más Porque hoy Dios va a enderezar tus pies En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Camina 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 Y dentro de mí Cántalo de mí Su gloria está cayendo Su gloria está descendiendo Y yo le estoy Levanta tus manos Confesó con papá Marcio Dentro de mí Quiero que revise tu lugar afectado ahora Revisa tu lugar afectado ahora Si tenía hernia, dolor en la garganta Dolor en la cabeza, columna Revisa tu lugar afectado ahora Revisa tu lugar afectado Eso es lo bueno de andar en el espíritu Es tu gloria Es tu gloria Revisa tu lugar afectado Porque tu milagro lo recibiste ahora fue Fue ahora que recibiste el milagro Revisa tu lugar afectado Revisa tu lugar afectado Lo que no podías hacer, hazlo Lo que no podías hacer, hazlo Mueve tus pies Muevelo 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 Dije Dije que esto es para gente de fe Dije que esto es para gente de fe Burra bababashen Hazmela pasar a ella Hazmela pasar ¿Cuál es tu nombre? Brenda ¿Qué Dios hizo en ti hoy? Te sanó del pulmón Te sanó del pulmón ¿Qué sentiste? Cuando declaramos la palabra de milagro Yo tenía hinchado y sentí que se me desapareció la hinchazón Ya no sientes la hinchazón ¿En qué lugar estabas? Acá Todo eso lo tenías hinchado Una pelota Una pelota, tenías fuerte Y ya no lo sientes Una mujer, rapidito Necesito una dama, mujer Una dama, mujer, rápido, por aquí Vamos, dale un aplauso al Señor Dale un aplauso al Señor Fuerte Fuerte Toque donde ella tenía la pelota Toque ¿Dónde era? Acá Tócala ¿Sientes algo? Ponmele el micrófono a ella ¿Sientes algo? No, no, no No se siente nada No se siente nada Dios lo hizo Dios lo hizo Recibe el toque del Espíritu Santo Si no esta vez Vamos, dale un aplauso al Señor Fuerte Erra, babá, sé que te Hoy estoy sin miedo Ven hija Ayúdame aquí, Kenneth ¿Cuál es tu nombre? Noemí Noemí ¿Qué Dios hizo en ti hoy? Infección aquí Me desinflamé También tenía como una pelota acá Una infección Tenía la mano y sentí que la infección se fue Y sentí que la infección se fue Ha ido al hospital Te han dado algún diagnóstico Y había tomado bastante medicamento Inyecciones Y aún así nada Vas a hacer algo Vas a volver al mismo lugar Donde te diagnosticaron Lo que te habían dicho que tenías Porque esta vez no se encontrarán con la enfermedad Sino con el milagro Amén Gloria a Dios Recibe la unción Del Espíritu Santo Toca al Espíritu de Dios Más 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 Dale un aplauso al Señor fuerte Dale un aplauso al Señor fuerte Pasa por aquí Ven ¿Cuál es tu nombre? Estela Estela, ¿qué Dios hizo en ti? Tenía Tres semanas de estar con un dolor En mi pantorrilla En mi rodilla Que no la podía doblar No podía caminar Pero ahora he sentido El poder de Dios Que está manifestado en este lugar Y todos lo creemos Que el Espíritu Santo está aquí Y lo puedo creer Y lo puedo sentir Porque ahorita fui liberada de mi canilla Que no podías hacer Que no podías hacer No podía caminar Tenía que andar ojeando Pero ahora Camina de allá para acá Camina Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Recibe el fuego del Espíritu Santo Recibe la unción del Espíritu Santo Toca al Espíritu Santo Más, 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 más Dios mío Dios mío Dios mío Dentro de mí Declarado su gloria Su gloria está cayendo Su gloria Su gloria está descendiendo Su gloria Su gloria ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¿Qué Dios hizo en ti? Tenía tumor en la cabeza Tenías un tumor En el cerebro Y yo solté una palabra Y yo solté una palabra De que Dios desaparecía Un tumor Y tú sentiste el milagro Sí, yo sentí el milagro ¿Tú fuiste la que cayó acá? De la unción Sí, yo Cuando caíste En ese momento Recibiste tu milagro Sí, yo sentí ¿Dónde tenías el tumor? Aquí Ya no tengo nada Wow Tócala, tócala, tócala Mire Tenía tumor en la cabeza No sientes nada ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Jesús! ¡Ah! Su gloria Su gloria Su gloria está cayendo Su gloria 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 ¿Cuál es tu nombre? Rafaela, perdón ¿Qué Dios hizo en ti? He padecido cuatro días Ahora de estar sufriendo De un dolor En tu estómago Del dolor Que me pasaba Esta noche He sido sana Para la honra Y la gloria Y ya no sientes nada Ya no siento nada Dame un abrazo mamita Dame un abrazo Recibe el fuego Del Espíritu Santo Gracias Señor Por este milagro ¡Oh! Soy liberada Señor amado En esta preciosa noche Señor amado Cuando yo descendí Y yo se afectó Eso es un corazón Agradecido Toca al Espíritu Santo Su gloria Dentro de mí Su gloria Está cayendo Su gloria Está descendiendo Y yo le estoy sintiendo Y yo le estoy sintiendo ¿Cuál es tu nombre mamita? Gracias ¿Cuál es tu nombre? Gracias Él y el Rosario de Iba ¿Qué Dios hizo en ti hoy? ¿Qué milagro te llevaste hoy? Sí Yo me siento sana Porque tenía un pulmón Yo me siento bien ya Gracias Que me sueño al fin Wow Santo Aleluya Amén Amén Dame un abrazo Dame un abrazo Wow Jesús Es una mujer de fe Es una mujer de fe Toca al Espíritu Santo En el nombre de Jesús 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 Dice el Señor Wow 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 Oh my God Oh My God Oh my God Oh my God Y yo le estoy asupir En el nombre de Jesús Y yo le estoy asupir Como un melo de Jesús En el nombre de Jesús ¿Qué Dios hizo en ti hoy? Pues Dios hizo el milagro en mi hermano Que yo no caminaba sentía Antes de venirme a esta campaña Sentía una pesadez con gran dolor en la cadera En el hueso de la cadera Rodilla hasta la planta del pie derecho No caminaba como levantada en la parte de atrás Y hoy recibiste tu milagro Amén Dar un aplauso al Señor por ello Y toca al Espíritu Santo Toca al Espíritu Santo Toca al Espíritu Santo Más En el nombre de Jesús A la pasar a ella A la pasar a ella A la pasar, a la pasar Rapidito que ya casi me voy Yo sé que hay alguien endemoniado por ahí Ya se fue Ya, ya Porque hoy yo no voy a brigar con demonios Hoy yo voy a brigar con enfermos O sea, el enemigo quiere hacer su show Para desenfocar al profeta Pero como el profeta lo conoce Mañana se iba a ver mucho endemoniado libre Están aquí todavía Están aquí todavía Están aquí todavía ¿Qué Dios hizo en ti? Yo tenía una dolor en mi vista Que este ojo Y yo no podía abrir Ver de aquí de la cabeza Todo esto Aquí No podía abrir este ojo Este ojo Me envía Y no lo podías abrir Ábrelo No, yo abro Y tiene dolor de cabeza Se me ha ido Aleluya Cuando yo desaté las palabras de milagro Tú creíste Te pusiste la mano en la cabeza Rápido Esas son las gente que Dios está buscando Gente que accione Gente que accione Que le crea a Dios Recibe el toque del Espíritu Santo Levanta tu mano al cielo 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 Y diga conmigo Espíritu Santo Te doy gracias Por visitarme Por quedarte conmigo Por darme un milagro Me voy De este lugar Pero con tu presencia Con tu fuego Con tu unción Con tu gloria Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Lo he creído Lo recibo Y mis ojos lo verán Lo creo Lo recibo Y mis ojos lo verán